¿Qué pasa mis paritas? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un episodio de no primeras impresiones y creo que tampoco segundas, terceras o cuartas impresiones, ¿vale? Bienvenidos a Summon Aeterna. Es un juego creado por los mismos desarrolladores de Aeterna, Noctis, que es uno de los mejores metroidvania españoles que tenéis actualmente en Steam. Es un metroidvania muy difícil, muy plataformero y para jugadores exigentes, ¿vale? Summon Aeterna es un roguelike que sacó a la misma gente tiempo después, hace bastante poco, y ya está la 1.0. Salió el día 14 o el 15 de septiembre, yo no pude traerlo porque estaba hospitalizado, me enviaron la clave, se porta muy bien conmigo, ¿vale? Son muy buena gente, suelo colaborar con ellos de vez en cuando, y me dieron la clave del Summon Aeterna. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Es una maravilla de roguelike, yo estuve viciado en stream, también lo jugué y es una pasada. Antes de empezar, permitidme por favor pediros que te suscribas a este canal y dejes un like, me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores antes de final de año. No creo que ocurra, es muy complicado, este canal crece muy poquito, crece pasito a pasito, pero una sub no le hace daño a nadie, mira. Mira, aquí te lo dejo, ¿vale? Dale el botoncito, que no cuesta nada, y si de paso te dejas un like, te mando un besito. Ahora sí que sí, espérate, cuando esto se vaya... Bienvenidos a Summon Aeterna. Vamos a echar un par de runes, ¿vale? Y os voy contando de qué va el juego. Tiempo jugado, casi 6 horas, ¿vale? Le jugué a este juego en su momento en el Early Access. Va por mundos, lo típico, ¿vale? Empiezas una partida, hay diferentes tipos de salas, pero un montón de tipos de salas chulísimas. Hay un boss final en el primer mundo, luego un boss final en el segundo, lo típico, ¿no? Te quedas al verdadero boss final, que ya es el 1.0 y un boss final. Antes no lo había, antes creo que solo había 3 biomas, ahora hay más. Eh... Dale caña. A ver si me acuerdo, tío, a ver si me acuerdo de cómo jugar a esto, porque... Hostia, me han dado 3 logros. Al empezar de 0 no podrás acceder a ciertos tipos de armas. ¿Igual lo sé, sería reempezar? He desbloqueado al nigromante. Vale, tenemos el dash. Aquí no puedo atacar porque esta es el pueblo. Tenemos divisas, monedas, cosas, para mejorar tu personaje. ¿Esto qué es? Rey de la oscuridad, monarca maldito. La última vez que una brecha como esta se abrió en Ciudad Famélica, el mundo casi se contrae contra sí mismo. Por todos los ciclos, qué frío hacia aquí, ¿dónde estamos? ¿Eso de ahí fuera son estrellas? Estás en la grita del errante, y si has entrado aquí y sigues respirando es que eres digno de estar ante mí. El rey de la oscuridad siempre es digno de ser contemplado en cualquier contexto y ante cualquiera. Se ve que tus semblantes y tus aires de grandeza me resultan familiares. Eres él, no cabe duda. Te conozco, ¿no eres el tipo que vende armas y gemas en los mundos? El dios errante, como suelen llamarme los mortales. Cero se llama, pero aquí no converso con útiles tan banales. En mi grieta encontrarás poder a escala dimensional. Ves estas tablas, en ellas está escrito el destino de las semillas. Cada tabla representa una influencia que establece una serie de condiciones especiales. Uh, esto me imagino que son modificadores para las runes. Soy gran aficionado a germinar semillas y explorar los mundos peligrosos que contienen. ¿Hay alguna forma de potenciar esas influencias? Cristales del caos. Podrás mejorar diferentes condiciones. Cuanto más inviertas, mayor será el grado de manipulación sobre el mundo. ¿Vale? A cambio de que rebajes tus sospechas infundadas y porque soy dios antes que errante, te brindan semillas influenciadas. Cada semilla puede tener un máximo de tres influencias. ¿Vale? Un manual, un folleto, no sé qué. Eh, desbloquea la influencia del caos. A ver. Deseo extra. Ah, pero tengo cero diamantes, eh. Uy, esto me recuerda... ¿Sabías que me recuerda esto? A la tabla esta del Hades. La que está en la habitación de sagreo, que le vas poniendo como mejoras. Vale. Vale, aquí no podemos hacer nada todavía. No tenemos cristales de esos. Adiós, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí lo mismo. Ah, mira, 7200 tenemos. Ataque básico. Aumentar 5% mi daño. Dale, ¿no? Vale. Aumentan 10 puntos tu salud máxima. Dale, ¿también? 1% por el crítico. Nada, aumentó el daño, que flipas, chaval. 20% el daño. ¡Eh! Desbloqueamos un nuevo tier. Golpe certero. Aumenta 5% el daño crítico. Aumenta 9 puntos tu defensa. La defensa reduce el daño recibido en base al nivel de semilla y progreso del mundo. ¿Esto qué es? Te curas un 3% de consumir comida. Aumenta tu velocidad al correr. Vale, pues... Voy a darle más vida. Crítico no está mal. Podemos desbloquear otro tier más. Supongo que estos puntos que teníamos estaban acumulados o nos los resetearon al meter esto. Esto es igual que el Hades, realmente. Aumenta 2% el daño por desangramiento, veneno, tal. Te curas un 1% abrir un cofre. Si vas a morir, sobrevives una única vez manteniendo un 20% de tu salud. No funciona si mueres por una maldición. Resucitar esta de puta madre siempre. Un poquito más de vida. Y me quedan 400 puntos que podemos invertirlos en... En nada. Voy a guardarlo. Vale, ¿y esto qué es? Ah, las diferentes armas. A las armas podías ponerle como diamante... No, mentira. Un segundo el enfriamiento de ejecutar. Ahora, guay de iniciar es aleator. Vale. Hay demasiadas cosas, ¿no? ¿Nunca habéis visto un PNL antes? Supongo que este es el maniquí para probar a las armas. ¿Por qué no ponas un rato tus armas conmigo? Exacto, vale. Puedes poner conmigo todas las armas y sea más que quieras. Espada básica. Guadaña básica. A mí me gusta más la guadaña o me gusta más la espada. No me acuerdo, tío. A ver la guadaña. Tenemos una habilidad, ¿no? Vale, y la... Ah, la guadaña hacía daño con el tiempo. Porque metía maldición, ¿no? Aplica maldición por un 10% de tu daño base. Vale, ¿y cómo cambio el arma? A ver. A ver la espada básica. Es más rápida, ¿eh? Vale, es más rápida, pero me gusta más la guadaña, tío. ¿Puedo elegirla? ¿Y empezar con ella? Pues aleatorio. Vale, aquí no podemos entrar. ¿Esto qué es? Vale, tenemos 53 semillas. Esto creo que en la room puede ser. Comienzas con 750 dogmas. Vale. Ahora podrás encontrar árboles de la eternidad. ¿Vale? Aumenta la cantidad de materia oscura que puedes encontrar. La materia oscura es la que utilizamos antes. Los 7000 y pico que teníamos, creo. Voy a desbloquear. Claro, nos han reseteado todas las monedas. Para volver a invertir todo. Está guay. Ahora podés encontrar roletas de la muerte. ¿Vale? Aumenta la cantidad de dogmas que puedes encontrar. Aumenta la cantidad de sabia que puedes encontrar. ¿Vale? Vale. No sé hasta qué punto son importantes los estos, tío. Materia oscura. Ahora podrás encontrar altar de Idalich. Aumenta la cantidad de lingotes de la mitad. Los lingotes que pusimos en el arma. Que puedes encontrar 10%. Aumenta la cantidad de runes que puedes encontrar. Vale, me quedan 5. Pero ya no puedo poner nada, ¿no? A esto. Ok. Mira. Una más. Que teníamos un montón de sabia acumulada. De todas las runes que hemos echado. Obtienes dogmas adicionales al reciclar. Podrás encontrar los artículos de las tiendas pagando dogmas. Actualizar, perdón. Incrementa tu suerte. Ok. ¿Y esto? Aquí ponías semillas que modificaban el escenario, ¿no? La run. Mira. Tienes diferentes tipos de semillas. Que lo que hacen es cambiar la run, ¿vale? Tienes semillas de diferentes categorías. Esta es una semilla mierda, ¿vale? Común. Comienzo aleatorio. Más 2.000 de suerte. Los enemigos son más fuertes. El azar gobierna este mundo. Calidad verde. ¡Hostias! Comienzo hiperbórea. Dominio de caos. Genes letales. Genes estructurales. No sé qué es esto. Estoy perdidísimo, ¿eh? Infrecuente. Estoy perdidísimo, tío. Ofensiva 5. Aguante 3. ¿Qué es todo eso, tío? Los enemigos tienen más daño. Más salud. Más daño de trampa. ¡Hostias! Y luego está este, que es legendario, ¿no? Genes exóticos. 10.000 de suerte. Los enemigos son más fuertes. El azar gobierna este mundo. Vamos a poner una normal, tío. Para empezar, ¿vale? Porque no me acuerdo absolutamente nada. ¿Y esto qué es? Dominio de caos. Aparecer enemigos del caos. No sé qué. Vamos a poner esta, ¿vale? Germina una semilla. Vale, y aquí empieza la run, si no me equivoco. 9 minutos para empezar la run. Perdonad, ¿vale? Es que no me acuerdo de nada. Estoy rememorando todo. Ah, mira. Puedo elegir, ¿no? Guadaña o espada. Me llevo la guadaña, tío. ¿Y este escenario? Qué guapo. ¿Salto doble? Tenemos salto doble. Genial. Tenemos una entrada aquí arriba. ¿Qué es esto? Lo he roto y no sé lo que era. Vale, muerto. Perfecto. Voy a ir con mucho cuidado, ¿eh? No me acuerdo absolutamente nada. Cofrecito. Vale, monedas, almas. Porque tengo la magia como bloque. Cuidado. Vale. Más dinerito, cosas. Mapa, ok. Es como un Metroidvania roguelike, ¿sabes? Está guapo eso. ¿Esto podemos romperlo? Sí. No. Cagada, tío. ¿Me puedo curar de alguna manera? Ah, me cuso 65 de salud máxima, ponía. Ponzoña, arma rara. ¿Y esto? Agonía. Chaval. Aumentas 8% probabilidad de crítico por cada estado alterado en el enemigo golpeado. Aplicas veneno por un 14% de tu daño base durante 6 segundos. Aplicas a un enemigo 6 cargas de vacío. Tras derrotarlo, existe una probabilidad de que suelte una esencia de caos. Igual es un número de carga. Aumenta que es por tu velocidad. Esto es buenísimo, ¿no? 174, entrepartes y 310. Está en principio es más fuerte, ¿no? Hace 25% más de daño a los enemigos debilitados. Aplicas 6 cargas de vacío. Por cada enemigo maldito, tu daño aumenta un 14%. Máximo 5 enemigos. Hostia, no sé qué pillar. La pozoña parece rota, pero... Voy a caerme con la guadaña, ¿eh? Sustituir. Vale, ¿habré hecho bien que andome con esta guadaña? Tiene pinta de rota también, ¿eh? Vale. Por aquí. Desenfreno. Aumenta un 11% el daño. Hace 25% más de daño a los enemigos ardiendo. Esta es única. Me llevo esta. Y se la puedo engalsar, ¿no? Ah, vale. Ok. Ok. Este escenario es nuevo, ¿eh? No es en el que empezabas en el Early Access. En el que empezabas en el Early Access era muy distinto. ¿Esto es un enemigo? Sí. Toma, ha reventado, ¿no? Lo primero. Hostia, el daño que hago, ¿eh? Esto es una... Esto es una tienda. Corre 5% más rápido. Más daño a los enemigos congelados. Aumenta el 8% de la velocidad de ataque. Nueva de críticos. 7% de probabilidades de supercríticos. Activa el ataque secundario del arma. Ok. No sé si hay daño por contacto, ¿eh? Nunca me ha gustado el daño por contacto en los Metro y Venia. Ok. Vale. ¿Y podemos volver atrás con Teleports? Porque mira, ahí hay una habitación y me la estoy perdiendo, tío. Voy a explorarlo, ¿eh? Por si es una habitación única. Vale, no es única. Ahí estamos. Es que además el arte del juego es full... Aterna Noctis, ¿eh? Aterna Noctis nunca me lo pasé. Pero es un juego buenísimo, tío. El Aterna Noctis es muy bueno. Es un Metro y Venia súper, súper exigente. Me acuerdo que jugué a demo hace, no sé, tres años. Y no me gustó, tío. Pero luego empezaron a mejorar el juego un montón. Lo hicieron mucho más accesible. Rebajaron zonas de dificultad. Uy, ¿qué es esto? Ah, curación. Y se convirtió en un juegazo, ¿eh? Pero nunca le he vuelto a dar la oportunidad. Y es un juego que suele estar muy barato, ¿eh? Es un juego que suele estar en oferta todo el rato y muy barato, tío. Salud máxima. Ah, creo que vamos subiendo como de nivel, ¿no? ¿Es posible que vayamos subiendo como de nivel? No tengo ni idea. Coño, Herrier. Es bobísimo, tío. Vale, por aquí hay algo. Esto creo que era el boss. Esto creo que era el boss, ¿vale? Creo, me suena que era el boss. ¡Ah, son las llaves! Vale, es verdad, son las llaves. Esta cosa morada que acabo de recoger y que recogimos antes, son las llaves del boss. Cofrecito, ¿ves? Vale, ¿puedo tirar teleport a algún lado? Sí, vale, puedo tirar teleport donde yo quiera. Bueno, donde yo quiera no, en salas especiales. Únicamente puedes tirar teleport en salas especiales. Está guay esto, ¿eh? Moverte con teleport está guay. Lo del hándicap está guapo, pero no quiero perder el ataque especial. Vamos a explorar resto del piso, ¿no? Vale, se morirá solo. Eso ya lo exploramos. ¿Por aquí hay algo? ¡Ah, que estoy dejando uno atrás! Ok. ¡Ah, cagada! Vale. Ah, puedo atravesarlo perfectamente. No pasa nada. Creí que no pudiera atravesarlo con el dash. Me lo iba a comer de cara, vamos. ¡Hostias! ¿Y por qué se ha abierto el mapa así de repente? O sea, ¿te ponen los interrogantes esos? No recuerdo cuántas llaves era. Ah, eran cuatro llaves. Está arriba. Al lado de... Son cuatro llaves, ok. Me encanta el agua daña, tío. Aquí hay algo. Un cofrecito. Nice. 65 salud máxima. ¿Por qué ganó salud máxima? Otra llave. Bien. Tercera llave. Esta es peor que la mía. Esta es mejor, pero no la quiero. Comprar. No quiero comprarla. ¿Podrías reciclar? No. Esto es para comprar. Es una tienda. Vale, todo por culo. Pedazo de cofre. Nos curamos. Genial. ¿Cómo bajamos? Vale, pues habría que teleportarse aquí, ¿no? ¿O no? Un poco lío el mapa, tío. A veces. Vale, por aquí. Pipa, pipa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Es que me gusta explorar todo porque te dejas muchas cosas, eh. Mira, la cuarta llave. Que además hay que explorar para encontrar todas las llaves. ¿Qué es esto? Un altar de Idalich. Eso lo desbloqueamos antes. La mismísima madre de demonios. Hacía siglos que no encontraba una estatua pagana como esta. Creía que los siervos de Idalich se habían desaparecido tras la caída de su señor infernal. Sea como fuera, este altar tiene ofrendas muy valiosas. Está claro que ahora todo esto es mío. ¿Quién va a recordar a una diosa olvidada? Esto no estaba en el Early Access, eh. Es un desafío de combate. Es un desafío de combate seguro, 100%. Hostia, ¿qué es este bicho? Balatuk, señor de la guerra. ¿Quién es el pecador que osa por fanar el legado de Idalich? ¿Pecador? ¿Osar? ¿Legado? Eres muy elocuente para ser un mero saqueador de tumbas. Acaso tengo pinta de explorador. Saco de carne. ¿Es que no me reconoces de las crónicas demoníacas? A la hora de pronunciar mi nombre, la tierra se estremece de pánico. Yo soy Balatuk, señor de la guerra. Voy a coger lo que es mío. Será mejor que te largues si quieres conservar la cabeza en su sitio. Jamás. Has despertado la hueste sombría. Mis hermanos y yo juran proteger el legado de Idalich hasta el último de los ciclos. ¿Por qué todos los tesoros están protegidos por un esbirro con aire de grandeza? Tu exceso de confianza resulta molesto. Te castigaría y exponderte tu cabeza como trofeo. ¡Hoy va! ¡Suéltame! ¿Qué me ha hecho? Vaya doje, ¿no? Dios, me está reventando, tío. A ver, en mi defensa diré... En mi defensa diré que es la primera vez que lo lucho, ¿sabes? Vence a un miembro de la hueste sombría. Me han dado un logro. No tiene combos complicados. Eso es lo que no me conocía al combate. Vida demasiado fácil. Pensé que luchar contra la hueste sombría sería un reto de verdad. Flor de gema. Épica. Incrementa un punto la regresa de una gema. Mira, me ha subido la gema de la guadaña. Haces 30% más de daño a los enemigos debilitados. Y aquí había algo también, ¿no? Ah, igual era para elegir. O una u otra. Una cagada, ¿no? Coña. Ahí está. Las trampas estas, loco. Vale. Ya está, podemos ir al boss. 200 de vida para matar al boss. Me va a reventar, ¿no? Es que no... No sé cómo es el boss. Va adentro. Creo que es el boss. O será un bioma nuevo. Si es un bioma nuevo, será la polla. Porque puedo curarme. No, no es un boss. Las leyendas hablan de la tierra más allá del norte. Hiperbórea, el hogar de los guerreros más temidos y de la mejor hidromiel de los quince mares. Sus navíos son los más rápidos y sus armas las más afiladas, pero su destreza aún no se ha batido con mi acero. El mito también cuenta la historia de las tres valquirias, las defensoras del Valhalla, aquellas que acogen a los caídos en batalla. Dará la bienvenida a su legítimo rey. Ah, es un bioma nuevo, no es un boss. El boss era el balatugno, ¿no? Coño, esto me curaba, creo. Reduce el daño recibido a uno durante cinco segundos. Se autoactiva al recibir un golpe, pero su duración se rehusa a la mitad. Ah, mira. Ah, vale. Es un consumible. Se me ha activado la gema esta. La gema, lo que sea. Esto tampoco lo jugué yo en el Early Access. Este mapa no existía en el Early Access, eh. Salud máxima. ¿Por qué gano salud máxima? Supongo que es... Ah, vale. Esa gema de arriba, la veis, cuando se llena entera... De alguna manera... Me... Me da vida máxima. Es como si subiese de nivel, creo. Creo que funciona de esa forma, eh. Casa Fortunas. Abre diez cofres. Nice. Vale. Me gusta que puedas stunear a los enemigos, eh. Eso me gusta mucho. Cofrecito. Subimos de nivel. Sí, es tal cual, eh. Cuando llenas la barra, subes de nivel. Y ganas vida máxima. Y quizá ganes daño también o algo. Cafecito, ¿ves? Vale. Voy a decir una cosa que quizá los devs me partan la cabeza. Pero lo encuentro muchísimo más fácil que en el Early Access, eh. Encuentro el juego infinitamente más fácil que en el Early Access. En el Early Access era un reto duro el juego, eh. De hecho, no pude matar al primer boss hasta pasadas cuatro horas. Igual han reducido la dificultad un poco para que la gente, ¿sabes? Para que sea un poquito más accesible. Me lo creería, vamos. Pues yo os digo, era jodido, tío. El Early Access era jodidísimo. Coño. Perro. Ahí, vida máxima. Pero, oye, está siendo muy disfrutable, tú. Y, de hecho, casi que prefiero que sea un poco más fácil. Hombre, también es que he mejorado un montón de cosas antes de empezar la run, eh. Me he subido un montón de cosas. De atributos y desbloqueos y tal. ¿Qué es esto? Al matar a un enemigo, correr estrictamente más rápido. No me interesa eso. Aumentas 15% tu velocidad de ataque. Eso me gusta, eh. Ahí está. Vale, ¿qué es esto? Esto es el mapa. Ah, tengo nueve calaveras. No sé qué es eso. ¿Lo veis al lado del minimapa? No sé qué son esas nueve calaveras. ¡Au! No me equivoco. Genial. Ah, infrecuente. Recupera 1% de salud con cada golpe. Aumenta 200% de daños recibidos. Es una fumada. Maté a un enemigo con un solo golpe. Aplica veneno por un 8% de tu daño base durante 6 segundos. Esto ya lo tengo en el arma, ¿no? Ah, no. Puedo comprar... Puedo sustituir una. Tío, esto... Los enemigos debilitados... No tengo nada que debilite, ¿no? No tengo ni idea. Aplico un enemigo 6 cargas de vacío. Tras derrotarlo, tengo la probabilidad de que suelten una esencia de caos. Igual es un número de carga. Igual me cambio esta, ¿eh? Vale. Voy a sustituir esa. Y estas... No. No sé si he hecho bien, ¿vale? Quitando eso por el veneno. Yo creo que sí, ¿no? El veneno mola más. Nah, son malas, tío. La ponzoña está bien, pero... Nah, son armas malas. Mi guadalía está guapa. Ok. Ok, ¿no? Ok. ¡Uepa! ¡Uepa! Perfecto. Es bastante lineal este mapa, ¿eh? ¡Hoja parásita! ¡Dios! La plaga. ¿Recuperas un 0,10? 0,1... Sí, 0,10 de salud al golpear un 1% de vida por debajo del 50%. Espérate, ¿recuperas un 0,10% de vida al golpear por cada 1% de vida por debajo del 50%...? Ah, vale, ok. Aumento 1,2 de año por cada 1% de vida por encima... Hostia. 360, 640. O sea, 360 y lo de entrepente se supone que es el crítico. Pero claro, voy a perder todas las gemas. Nah, voy a reciclarla, ¿eh? Voy a quedarme con esta guadaña por ahora. Es que no sé si pierdo todas las gemas. Imagino que pierdo todas las gemas que están engarzadas al arma. ¿Qué me ha hecho daño? Ah, vi una trampa en el suelo, tío. Esta, mira. No la vi. Vale, es por ahí arriba, pero por acá abajo tenemos cositas, ¿no? Joder, tío. Estoy comiendo daño como un bobo. No haya... No haya... ¡Ay! Casi me pincho. He subido dos niveles, ¿no? De golpe. ¿Habrá alguna habitación de curación? Yo supongo que sí, ¿no? La necesito, vamos. No puedo llegar ahí. ¿Puedo llegar de alguna forma ahí? No. No sé por dónde es, tío. Se pone por aquí, ¿no? Vale. Vámonos. Incremente un punto la resa de una gema. Joder, lo de los debilitados. No me jodas. Es aleatorio, ¿eh? ¿Ese es el boss? Tiene pinta de ser el boss. Creo. Sí, porque no hay más caminos, ¿verdad? No me he dejado nada. No, no me he dejado nada. Tira para adentro. O tampoco será un boss. ¿Otro bioma? A través del germinador de semillas podrás acceder a nuevas aventuras. Vale, esto es un boss 100%. Mozart. No, Beethoven, perdón. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, qué bonito! Génova, maestra de marionetas. Ah, el rey de la oscuridad acudiendo a las negociaciones. Me complace saber que su majestad oscura ha desbrazado por fin el sutil arte de la diplomacia. ¿Crees que he venido hasta aquí para parlamentar? ¿Es que los cadáveres de tus guardias decorando la ciudad no han dejado clara mi postura? No hay nada que negociar. Solo podrás seguir ahí postrada si Puerto Benitia vuelve a jurar lealtad a la oscuridad. Ha sido la voluntad del pueblo abrazar la bondad de la reina. Yo solo me he limitado a convertir sus votos en una realidad. ¿Qué otra opción tenía? ¿No escuchar a mis ciudadanos y encender la mecha de una revuelta? Eres la maestra de las marionetas. Tus hilos mueven esta ciudad y las mentes de quienes la habitan. No disfraces tus intereses como voluntad popular. Bien. Veo que es su alteza que entiende cómo funciona la democracia. Ahora es cuando empiezan las negociaciones. ¿Qué puede ofrecer el rey de la oscuridad a cambio de recuperar nuestra fidelidad? Para empezar, que tú conserves la cabeza en su sitio. También nuevas escuelas y hospitales. Pero eso llevará más tiempo. No es suficiente. La reina de la luz ya nos ha obsequiado con toneladas de oro y la construcción de este majestuoso teatro. Y ni siquiera está sentada en el trono. ¿Quién sabe las maravillas que hará con esta ciudad cuando sea ella quien mueva los hilos en Aeterna? ¿Cuánto deseo lo ha ido para tus arcas personales? ¿Acaso has repartido esa riqueza entre tus ciudadanos? Las negociaciones han terminado. Puerto Benitia se mantendrá del lado de la luz. Y no reconocerá al monarca oscuro como legítimo rey. Cuando cae contigo seré yo quien elija a tu asesor. Alguien que de verdad mire por los intereses de la oscuridad. Y del pueblo también, por supuesto. Génova, maestra de marionetas. ¿Cómo? Rey títere. Espérate. Espérate un momento, es que no sé muy bien. Vale. Madre mía. Me están reventando. Muertos, ¿no? Los dos, ya. Me gustaría curarme, tío. Ah, que los vuelve a levantar. ¿Por qué? Ah, que me... Es verdad que resucito. Vale, muertos otra vez. Ya basta, ¿no? ¿Otra vez? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? No. 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 Oh, tío. No he entendido el combate. Hay que matarlas tres veces He entrado con muy poca vida Trece de cincuenta Trece que Ah, las gemitas, ¿no? La cantidad de niveles que subí Mil de esos, doscientos cincuenta Un lingote rojo, dos sabias y trece gemas Y he conseguido Dos semillas No sabía cómo luchar al boss No lo había visto nunca Pero tienes que matar las marionetas tres veces Y luego matar a Génova, ¿cómo va el tema? Dios errante desbloqueado ¿Y por qué hay algo? Mi residencia personal en Ciudad Famélica Una joya resplendente en mitad de un mar de dunas y huesos Perfecta para la media hora del café Vale ¿Y por aquí? No, por ahí nada, ¿no? Guapísimo el combate, por cierto A ver ¿Puedo hablar contigo? No ¿Y aquí? Vale, ahora tengo trece Puedo aumentar cosas 1% de probabilidad de obtener un deseo extra Tras elegir uno Un deseo ¿Qué es un deseo? 2% de descuento en los transmutadores de caos Las criaturas de caos tienen un 1% de Perdón De esencia de caos al morir Voy a darle uno de esto Pero es que no sé muy bien qué es esto, tío Los deseos extras ¿Esto qué era? Ah, vale Las armas Las pistolas están bloqueadas Cuatro sabias Y aquí Es que tengo un montón de gemas Crear mundo Bloquear ¿Cómo bloquear? No había una forma como de Ah, mira, fusionar Ordenar por Ah, no ¿No había una forma de fusionar? ¿Ravesa? ¿Tipo? ¿Obtensión? ¿No podías fusionarlas o algo así? No me acuerdo Catorce Una Vale, eso altera los mundos La dificultad de los mundos y demás Pero bueno, gente Voy a dejarlo por aquí Está guapísimo este juego, ¿eh? El Summon Eterna Creo que subiré otro vídeo Que en el secundario Pero ya lo subiré mañana posiblemente Me gusta bastante Me gustaría pasármelo Es muy buen juego Es que combina muchos elementos ¿Vale? Combina Metroidvania Combina un poquito también Cosas del Hades Del Hollow Knight Que el Hollow Knight no es un Metroidvania No es un Roguelite Pero bueno Cosas del Del Hollow Knight De los Roguelite Y en general Mola un montón ¿Qué os ha parecido? Suscríbete, coño Por favor Suscríbete Dejate un like Y nos vemos, ¿vale? Chao Chau 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 Gracias.